¿Hasta cuándo piensa tenerme aquí? Hasta que se convenza de que soy un hombre bueno. No es con bondad que se consiga una mujer. ¿Y con qué entonces? Con amor, con amor. Libertad la Marque de Sousa nació en Rosario en 1908. Sus primeras apariciones en un escenario fueron a los 7 años, vinculadas a la distancia anarquista de su padre. En 1924, ya en Buenos Aires, fue contratada por el Teatro del Nacional y también grabó sus primeros temas en la compañía RCA. En 1930, debutó en cine en la película Muda Adiós Argentina, de Mario Parpagnioli. En 1933, participó de la primer película sonora nacional, Tango, junto a Tita Merelo. Producciones como Alma de Bandoneón, Ayúdame a Vivir y Besos Brujos la consagraron como actriz melodramática en la Argentina y a lo largo de Latinoamérica. Como actriz de comedia, se destaca en Eclipse de Sol y Romance Musical. Durante el rodaje de la cabalgata del circo, se menciona que tuvo un altercado con Eva Duarte, lo que motivaría la instalación de Libertad la Marque en México. En ese país, hizo más de un medio de centenar de películas. Su trascendencia internacional hizo que la conocieran como la novia de América. En 1972, protagonizó la sonrisa de mamá. Tuvo a su vez numerosos éxitos televisivos y su carrera como intérprete de tango se extendió largamente. En 1995, fue declarada persona emérita de la cultura argentina. A los 90 años, participó del elenco de la usurpadora y recibió el premio Ariel de Oro a su trayectoria. Libertad la Marque falleció un 12 de diciembre del 2000 en la Ciudad de México.